Bueno, este es el momento en el que mi esposa está jugando GTA y su hijo está también en línea. Nicolás. Pero están en un table, entonces ella lo regaña por estar en un table virtual. Ah, ¿con dos? Esa es la cara de que su hijo, porque, bueno, si su hijo está conectado, estamos hablando con él. Hágame el porno, ya de ahí, Nicolás. Está conectado su hijo en línea, entonces el hijo se metió en privado, ¿no?, en GTA, pero, pues, la mamá aquí regañándolo, porque se metió a buscarlo. ¿Qué opa? Es que no la va a que sale. ¿Qué estás viendo? ¡Nico! 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 ¿Con dos? Mira, ahí están. ¡Venga, venga, venga, venga para acá, maestrito! ¿Qué cagaste? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? La mamá. Dispárale, dispárale, dispárale. ¡Nico! ¡Nico! Oye, Nico. Saluda, que vas a estar en Facebook. Saluda, saluda. Hola, hola, hola. Diles que acabas de entrar a un table y que tu mamá te estaba persiguiendo. ¿Qué pasó, Nico? Vamos a ver, ¿está por las buenas? No, por las buenas, tira, que la mamá era bien. Aquí están peleando mamá e hijo. ¡Dale, dale, dale ahí! ¡Nico! Nada, bueno, es muy chido esto. Es que sí, es mucha... Oiga. Es que es la batalla... En serio, que es mi esposa y Nico, su hijo, que están jugando en línea, pero ella lo fue a buscar al table. No, 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 no. Si aquí lo quiere matar. ¿Cómo tengo ganas? ¡Uy! Así es que usted en este momento no es mi hijo, le va a pegarme a cada cajo, a Nicolás, pero en serio. ¡A lo bien, parce! ¡Usted es un puerco! ¡Alo, alo, alo! Ya, él vuelve a aparecer para volverle a dar bala. Pinche calma, ¿dónde está? Para volverle a dar bala. ¿Dónde está por allí? Sí, a mí también. Usted sí es mucho puerco, Nicolás. Yo no le enseñé a usted eso. No, periera, mijo, periera. No, pues ya lo va a sacar, periera. Ay, mijo, ¿usted qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que se salvó? No, papito. Mira, ya viene. No, 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 no. No, no. No, no, no. Hola. Sí, 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 mueren, mueren, mueren. Lo atropellaron. No, 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 no. Hola, mamá. Mamá, ¿qué? Mamá, nada, mijo. Lo voy a rematar. Pero bueno, aquí estamos jugando en la madrugada online. Gracias, no lo veo. Y fue muy cagado, hasta lo que hice grabar.